buenas gentecita linda de youtube hoy les traigo un vídeo un poco diferente les voy a contar una historia básicamente lo que pasó con the day before por si llegaste tarde al chisme y no te enteraste porque fue un escándalo así que sin más que decir comencemos con el vídeo 7 de diciembre de este año salió a la venta the day before un juego que estaba siendo de los más esperados del año en steam muchísima gente lo había puesto en la lista de deseados pero ni bien salió se vuelve el juego peor valorado steam que fue lo que pasó con este aclamado juego básicamente es un juego que salió muy mal y es injugable literalmente resultó ser una estafa enorme the day before es un mmo de mundo abierto ambientado en un mundo post apocalíptico en donde nos enfrentaremos a zombies a hordas de zombies y a otros jugadores podemos hacer misiones y mejorar nuestro equipamiento y nuestro asentamiento con un buen sistema de creación de estructuras o eso creíamos en fin volviendo a lo que estábamos en 2021 una empresa llamada fantastic sacó un trailer de un juego con el título the day before en el que se ve mucho pvp y al parecer en el que si morimos nos quedamos sin inventario y bueno con tanta gente podemos conseguir loot básicamente parecía un juegazo era obvio que la gente se iba a emocionar y bueno ya en 2021 llevaban tres años haciendo el juego pasaron los meses y nos empezaron a llegar otros gameplays en donde la calidad gráfica era cada vez más impresionante con buenas físicas y hasta rtx un día después de decir que se iban a atrasar más y la gente estaba muy enojada los de fantastic intentaron calmar las cosas sacando un trozo de gameplay y lo que se vio fue muy diferente a todo lo anterior los gráficos habían bajado un montón mucho menos zombies y hasta la jugabilidad se veía mucho mucho peor en fin que el juego termina saliendo el 7 de diciembre de 2023 nada lo que se puede ver es muy muy diferente gráficamente tampoco está tan mal ya que es un real 5 pero sí que hay un bajón impresionante y el mundo se siente muy muy vacío tampoco hay muchas cosas que hacer no hay muchos lugares para visitar casi no hay zombies te aparecen dos o tres como mucho y son muy pero de muy fáciles de vencer nunca sientes tensión y nada por el estilo encima en tema de jugabilidad no puedes por ejemplo pegar cuerpo a cuerpo o sea que si te quedaste sin balas no puedes hacer nada tampoco muchos jugadores en el mapa encima incluyeron como disparos que eso ya no lo lejos pero son simplemente una ilusión para armas entre muchísimas comillas tensión pero cuando vas no hay nada simplemente malísimo y ahora nos preguntamos realmente existió un juego o simplemente hicieron todo a las corridas y los otros simplemente eran cinemáticas pues adivinen que esta gente no modelo ni un solo personaje ni un solo asset del mapa todos son modelos ya hechos que simplemente compraron en la tienda de un real ni siquiera el mapa de la ciudad lo modelaron también lo compraron absolutamente todo bueno hay algunos assets que eran gratis pero que no hicieron nada ellos hasta el sistema de construcción lo compraron lo malo no es en si comprar recursos sino que también tienes que hacer que todo encaje por suerte dentro de todo no quedó el todo mal pero es que hasta el inventario es comprado igual lo peor no es esto sino que los ítems en el juego literal todo lo que puedes conseguir no tienen ningún efecto no cambian en nada la jugabilidad no te dan ni más daño ni más defensa ni ninguna mejora del estilo nada no programaron nada así que si nada fue como mostraron ni la ciudad ni los autos ni siquiera las hordas de zombies no hicieron literalmente nada así con todo esto ya pueden valorar que es todo esto realmente los zombies no te dan miedo las armas no hacen daño que dicen hacer o sea es todo malísimo y siquiera los zombies pueden subir escalones o a ciertos lugares como canteros y cosas así simplemente está todo muy mal programado y encima la mayoría de assets son de 2022 en adelante lo que todos creen o creemos es que nunca unió un juego y contrataron a una empresa para hacer el trailer pero es que ni siquiera es barato hacer un trailer es así por lo cual no podemos pensar nada más que pensar que son unos estafadores porque ni siquiera es que lo sacaron para mostrar más o menos lo que quieren hacer y después crearlo como lo hacen en kickstarter para conseguir financiación o algo así lo más gracioso de todo es que unos días después del lanzamiento del juego la empresa cerró este caso sinceramente es increíble una estafa con todas las letras la opinión de muchos es que fantastic solo buscaba con estos trailers engañar a algún que otro inversor para obtener dinero y sacar un juego más o menos completo pero que cuando les reclamen salir con alguna excusa para quedarse con el dinero engañaron y mintieron a toda una comunidad y sinceramente no merecen ningún respeto qué te pareció este caso déjame tu opinión abajo en los comentarios una gente hasta que llegamos con el vídeo era la idea de hacer un resumen un poco rápido de todo lo que pasó que te parece este caso comentan abajo en los comentarios que te pareció darle al vídeo si te gustó y nada no olvides de compartirlo con tus amigos si también quieres que se enteren de este caso y nadie te parece este tipo de estafa crees que serán lo cotidiano de aquí en adelante que esto es un caso muy aislado nada espero tu comentario y nos vemos gente en un próximo vídeo y hasta la próxima adiós